Bueno amigos de FIFA, yo soy Andrés, esto es CoperaFIFA, estamos en un nuevo vídeo No he pensado hacer una introducción, iba a poner el gameplay a puro pelo Pero es que como ha habido una serie de... vamos, que he grabado tres partidos Los tres han ido tirando de cable y entre los tres prácticamente nos sumamos uno Así que voy a hacer una pequeña introducción ya que no voy a jugar más hoy Y quiero dejar el vídeo subido ya al canal Explicando un poco los conceptos que vamos a repasar en este gameplay a modo de tutorial Primero, un saludito para Tío Anto que estuvimos hablando ayer Y un saludito para emprendedores al éxito que son seguidores del canal Y vamos a pasar con lo que vamos a tratar Es un gameplay a modo tutorial muy básico, ¿vale? Vamos a tratar un poco cuándo uso yo, siempre hablando de mí, ya sabéis que yo no soy ningún pro ¿Cómo uso yo el L1? Que en PS4 sabéis que es para mandar a correr al jugador Y el R1 que es para que vuelva Yo básicamente, el L1 estoy constantemente usándolo siempre Por ejemplo, si la tiene el lateral, yo mando al extremo a que corra Si la tiene el central, busco que el lateral suba El L1 constantemente El R1 lo utilizo cuando veo que van a entrar en fuera de juego Para que no entren en fuera de juego, para que vuelva Pero realmente no lo utilizo mucho más el R1 El L1, importante Su esencia es buscar el desmarque Pero yo lo utilizo básicamente para que las defensas rivales se hundan Se metan en su propio área, ¿vale? Es una forma de intentar acorralar al jugador Cuando nosotros mandamos al extremo, o mandamos al delantero O mandamos al botuos, a quien sea A correr hacia la portería contraria Casi siempre hay un central que lo persigue Y ese central hace que las líneas del rival se hundan Esa es nuestra oportunidad para empezar a buscar un hueco tocando en el centro Eso se va a ver muy bien en el gameplay, ¿vale? Como no me han atacado demasiado Os voy a explicar como hago yo para evitar que nos hagan eso Porque hay rivales que lo utilizan exactamente igual Y ahí nos servimos del fuera de juego El fuera de juego, ¿cuándo hay que utilizarlo? Cuando, por ejemplo, tenemos al equipo Que acabamos de imaginar que nos han lanzado un corner en contra El balón ha acabado en el campo contrario Nuestras líneas están muy metidas atrás Y él va a jugar rápido para intentar llevarlo pronto a nuestro campo Y que nuestra defensa siga atrás Ahí metemos un fuera de juego, ¿vale? Cuando queramos adelantar nuestras líneas Es cuando podemos usar el fuera de juego Que ya sabéis que es crucete hacia abajo Crucete hacia abajo, ¿vale? Y así es como podemos evitar que nos hagan lo que nosotros estamos aplicando con el L1 Para mí son cosas básicas Luego también hay algún pequeño tip de cómo defender Lo que yo llamo la presión La presión floja Bueno, en el vídeo le pongo otro nombre que se me ha ido por completo De la cabeza Presión tímida La presión tímida que es siempre encimar con el, por ejemplo, con el central o con el medio centro Y solo entrar a saco si vemos el fallo Todo eso en el vídeo sí que se ve bastante claro Y luego también hay algunas pautas para mejorar a la hora de atacar ¿Vale? Es un vídeo corto porque ya digo son tres partidos Pero creo que ninguno ha llegado al descanso Así que, amigos Os paso con el vídeo Y un saludito para todos Si cuando veis el vídeo Resulta que os gusta Que os habéis sacado algo bueno Algo en clave Pues yo os pido, por favor, que os suscribáis Que le deis like Que compartáis Y todas esas mierdas, ¿vale? Nos vemos, amigos Esto es CoperaFIFA Un saludito Bueno, chicos Estamos en un nuevo vídeo de CoperaFIFA Antes que nada quiero mandar un saludito Que a mis Suscriptores A Tío Anto Un saludito para ti, Tío Anto Y a Emprendedores al Éxito Un saludito para los dos, amigos Espero que estéis bien Y luego Este vídeo va a ser un gameplay Un gameplay Como se diga Con cosas muy básicas, ¿vale? Vamos a probar Primero Vamos a testear el parche Porque sabéis que hoy ha salido un parche de 3 GB Por lo menos en PS4 Donde pues se han nerfeado cosas Como las bicicletas y tal Y sobre todo este gameplay Va a ser para tratar Temas muy básicos Como el salir Mandar a correr con el L1 O pedir Acompañamiento con el R1 Y cositas así, ¿vale? Vamos a hacer una especie de No clase Porque no soy yo nadie para dar clase Pero sí que os voy a contar un poquito Cosas básicas, ¿no? Que utilizo yo De cara a ser el mejor jugador de FIFA Empezamos a fijaros Esto para mí es principal Siempre Jugar de banda a banda Buscando el hueco, ¿vale? Yo sé que hay gente que es más partidaria Pero ahí Lo estáis viendo, ¿no? Fuera de juego Bueno ¿Puedo apagar la luz, por favor? Y nada, chicos Presionamos siempre con los jugadores Más adelantados Y siempre intentando que cada jugador Ahí fijaros como Lo que he hecho es regular Porque Varane es central Y tiene que ir a su sitio, ¿vale? No podemos dejar ese hueco ahí ¿Vale? Aquí presionamos con el lateral Y siempre tratando de que La línea Más adelantada nuestra Sea la que ejerza presión Presión Un presión La cabeza, macho Fuera de juego, ¿no? Vale Insisto Juego siempre Desde las bandas Que es desde donde se Vale, que fallo tenía ahí Que es desde donde se generan los huecos ¿Vale? Y ahora cuando tengamos oportunidad Os explicaré cuando utilizo yo Lo de mandar a correr A los jugadores Por ejemplo Este es una buena forma ¿Por qué? Porque cuando tu jugador corre Su defensa recula Lo veis, ¿no? Como su defensa recula Yo lo que quiero Es que su defensa Se quede atrás ¿Dónde está ahora? Ahora mismo, ahí Ese es el sitio Yo la quiero ahí Y por eso constantemente Fijaros ahora Donde he mandado a Marquinhos Para que su central Se meta Y desde aquí ya Generaremos el hueco Lo estáis viendo, ¿no? ¿Vale? Yo no he mandado a correr A mis jugadores Con el L1 Insisto Para buscar el desmarque Que también Que es para lo que se suele hacer Sino para que su defensa Se hunda Y yo pueda Hacer lo que habéis visto Que he utilizado Presionamos siempre Insisto Con el jugador Más adelantado Eso es vital Vital, vital Para tener siempre La mayor cantidad De jugadores posibles Para defender Un posible ataque ¿Vale? Ahora lo hacemos Con los Zanos Que no sé por qué Está ahí Porque los Zanos Juegan la derecha Pero bueno Cosas de FIFA Chicos Fijaros como ya ha salido Su posición No sé por qué Estaba ahí Insisto Fuera juego, ¿verdad? No Bueno Y vais a ver Cómo empleamos Otra vez Ahí llamando A correr A Mbappé Bueno Le ha pegado Un extraño empujón Y siempre buscando La banda Lo estáis viendo, ¿no? Siempre buscando La banda Vale Para generar Desde la misma banda Para generar El hueco Bueno A mí me gusta Cuando sacan Ahí el portero ¿Vale? Joder Qué bien ha quedado Eso, ¿eh? Digo A mí me gusta Cuando sacan Al portero Y me tengo Un golazo Bueno, chicos Eso ya habéis visto Ahora si En los próximos Garners Seguramente No lo saque Os enseño Cómo Cómo lanzo yo Los corners Insisto Es lo que se me da A mí bien Centro con Neymar Remato con Cristiano Quizás ahí En lugar de con Cristiano Rematáis con otro A lo mejor No hubiera sido Es que Todo se tiene en cuenta ¿Vale? Por eso Pues bueno Bueno Mandamos a Neymar A correr No es para dar el pase Es para que su defensa Recule Mandamos a Mbappé A correr Están fuera de juego Volvemos Con el R1 Vuelve Lo mandamos otra vez Vuelve Bueno, ahí es que Me liamos Como voy explicando Cuesta Yo es que no No soy muy Muy rápido Algunas veces Y En tema de De hacer dos cosas a la vez La Mi CPU Interna Se colasa un poco Bueno chicos Cubrimos Con Barão ¿Vale? Que avance Ahora Pasamos a Walker Siempre El Ay, 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 ay Que carencia Eso es culpa mía Fijaros Fijaros como mando A Lozano a correr Para que simplemente Su lateral Corra Estáis viendo ¿No? Vale Ahora vuelve Lo mando a que vuelva Aquí hacemos pared ¿Vale chicos? Bueno, yo creo que este se pida Así que seguramente Tengamos que hacer otro Bueno Ha estado bien Faltan muchitas Muy muchitas Faltan muchitas cosas Madre mía chicos Es que llevo un día bastante largo Faltan muchitas cosas Vamos a grabar otro gameplay A ver si tenemos Si por lo menos Disputamos el partido entero Bueno chicos Vamos a grabar este segundo gameplay Acaban de anunciarse En la pantalla de carga Los Toti Ojito, eh Que se viene de plume Y ha salido Un Un Kursawa Lateral izquierdo del PSG Aunque este no es el vídeo Para eso Pero bueno Ya que lo he visto Os lo digo Que si tenéis Algo de un jugador del PSG Que podéis hacer el in verde Pero lo tengáis Que no sabéis muy bien Cómo meterlo Y ahí estamos hablando De Neymar De Mbappé Y tal Pues ese Kursawa Es la excusa perfecta Bueno chicos Empezamos Vamos a La segunda parte De este gameplay Primer partido Sabéis que no ha Durar veintipocos minutos A ver si tenemos Más suerte en este Bueno Nosotros hemos tenido suerte Porque hemos ganado Claro Pero Y nada chicos Lo que hemos ido Reforzando Es lo que hemos visto antes Y a ver si podemos Añadir alguna cosita Juego siempre Buscando la banda El tiki-tiki-taka Es muy aburrido Por lo menos Bueno que pase Que pase Que pase Que pase Que atractófico Nada Tú vuelve a tu posición Cancelo Vuelve a tu posición No vuelve Este es el problema De cuando tienes defensa Que le pesa un poquito El culo Que ha bajado Arrastrándose Parecía Marcelo Bueno Vamos bicho Hay Ha dado un paso atrás Neymar Justo cuando le pega El pase Si no Yo creo que No lo hubiéramos llevado Ahí me Me he precipitado Siempre hay que probar Si Podemos haber hecho Alguna cosa diferente Seguro Pero bueno Vale chicos Empezamos a mandar Ya a los jugadores A que se desmarquen Y que vuelvan La intención es Fijar a su defensa Lo más De cerca posible A su A su portero Vale Y ahora fijaros Como intenta salir Pero No Fuera de juego Partido fuera de juego Estamos viendo Ya no hay otro 4 Fuera de juego Vamos chicos Tímida presión Ahí Ahí vemos el fallo Y salimos Vamos Neymar Marquinha Canté Tu prima te espera Recepción Amiga No se si vosotros Escucháis La locución Es que si no Estaréis pensando Que está diciendo Este Bueno chicos Tranquilidad en las masas No hay prisa Fijaros Aquí ya estamos Pensando a dar Algún huequecito Pero todavía queremos Todavía queremos Algo más ¿Eh? Algo más Algo más Todavía no Todavía no estamos preparados ¿Y ahora? Ahora estábamos preparados ¿Eh? Eso Neymar Eso hay que enchufarlo Amigo Neymar Ahí 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 ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¿Te había sentado ya? Claro Es que a mí no me gusta Cuando me hacen penaltis Porque es que soy muy calamintoso Lanzando penaltis Macho Soy Si Casi siempre Lo tiro a la izquierda Y últimamente Cuando lo tiro a la izquierda Me lo paran Entonces Voy a empezar a tirar A la derecha A ver si me dais suerte Chicos Vamos a empezar a tirar Aquí A la derecha Bueno Golito de Neymar Venga Juego en banda Mandamos a Lozano a correr Simplemente para que su defensa Se incruste Atrás Y ya Que vuelva Ahí le estamos pidiendo Que venga Me he dormido Vale No está la pelota No precipita ahí Ahí vamos al suelo Porque hemos visto la posibilidad Si no Son cosas que hay que hacer Desde la seguridad No podemos Permitirnos fallar Ese tipo de cosas Porque Están fuera de juego Vamos Yo creo que no fuera de juego Ay que lástima Kunde es muy bueno Me gusta mucho Mi equipo ha jugado poco Ha jugado Pero es muy bueno Ay Neymar Tímida presión Chicos Esto es tímida presión ¿Veis no? Ahí Y al portero No nos fiamos ahí nunca Y como tenemos un jugador Un portero Con buena pierna No nos importa Jugarla con él Ahí tenemos el pase Ahí le hemos tirado Nosotros con el L1 Era una buena ocasión Y aquí una buena ocasión Para hacer centro fuerte Que lástima Que buena salida A portero Centro fuerte Ya sabéis que es con el R1 En PS4 En equipo Pues el alternativo Que es el que se sitúa Arriba de los L Que ahí creo que es LB O algo así Yo tuve equipo Hace muchos años Pues el que está a la derecha ¿Vale? El de arriba A la derecha Ese sería el R1 Control alternativo Si no pues buscáis Un Cual es Alguna foto O algo de cual sería Y ya está Vamos bicho Ahí Ahí lo tenemos Ay Kunde es muy rápido Que lástima Que lástima La idea era buena Presión tímida Presión tímida Que es esto Que yo Te hago presión Pero mi jugador Sigue estando ahí Hasta que tú falles Es decir No te dejo pensar mucho Que tengas que actuar rápido Aquí le hemos mandado Correr ya Ojo Kunde Está en toda Está en toda Está haciendo el partido De su vida Me cago en la leche Está en toda Kunde Y lo esconde Presión Tímida presión Y ahí hemos visto El fallo Lo veis Ahí hemos mandado En papá Correr Y creo que tiene Buen pase Está muy solo Está muy solo Bueno Vale Esta es nuestra Vale Si Joder Con Kunde Macho Que pesado Que pesado Kunde Vale chicos Insisto Tímida presión Lo veis Ahí Ahí le hemos visto El fallo Aunque ha tenido mucha suerte Pero Finalmente hemos recuperado Bueno Yo creo que esto Va a ser casi más Un tutorial Para defender La croqueta Es muy importante Que la dominéis Falta ¿no? Empezamos a construir La jugada Chicos Sin prisa No queremos perder bola Si perdemos bola Nos van a hacer una contra Además Ya hay por ahí Varios tutoriales Donde lo hicimos muy claro Cuando Es última jugada La última jugada Siempre tiene que ser nuestra Da igual que se haga o no Pero no podemos dar la opción A que haya una contra Penalti otra vez ¿Qué hacemos chicos? ¿Os tiramos al mismo lado o qué? No sé No sé qué decir Se lo vamos a tirar al mismo lado A ver lo que pasa Ay que lástima Bueno, bueno, bueno Bueno Tiene reloja La han echado un jugador Joder macho Pues yo no sé ya Bueno Va a ser un poquito más fácil el partido De lo que he esperado No ¿Qué haces? Cago en la leche Bueno chicos Mira No voy a cortar Bueno Seguimos Vamos a grabar otro rápido Aunque sea Aunque no lo pongamos entero Cago en la leche Cago en la leche Vamos a hacer otro del tirón No sé si lo pondré entero O lo que haremos Porque tampoco quiero que se quede el vídeo De media hora Y bueno Si se queda de media hora Pues veis al principio Y ya está Bueno bien Estamos con 30 de api Bien 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 Joder macho Es que Ha tirado demasiado pronto el rival La toalla ¿No? Y después de parar el partido Yo hay partidas Que con un tío menos Es remontar los partidos No es tan difícil Yo siempre Cuando tengo un jugador menos Esto es interesante Cuando tengo un jugador menos Digo ¿Qué es lo que voy a hacer? A ver Yo juego una 4-4-2 Vale Vamos a seguir con la 4-4-2 Voy a sustituir a uno de mis delanteros Y voy a sacar un defensa Voy a jugar con 4 defensas Con los mismos defensas Y con los mismos medios Entonces lo que hago No me encierro atrás Juego exactamente igual Simplemente que Ahora tiene más difícil hacer gol Por el tema de que De que pierdes la posibilidad De las paredes Y todas estas cosas Pero Lo que yo hago Es que busco una alternativa ¿Cuál es la alternativa? Me meto en táctica Y juego con balones largos Entonces yo ahora me centro En jugar a la contra No me encierro atrás Ni mucho menos De hecho no cambio La profundidad y todo eso Pero mi objetivo Ahora En ese momento Es Tratar de llegar Al área de rival En 2 o 3 toques Hacerlo rápido Todo lo contrario A lo que os explico aquí Porque sé que Me va a costar mucho más Generar huecos Si tengo un jugador menos Pero si yo hago así Juego rápido Juego rápido Como estoy haciendo ahora mismo Juego rápido Un gol así Con un tío menos Lo puedo hacer sin ningún problema ¿Vale? Y Y Y El rival más Se ofusca Que tiene uno más De repente Ve que la Ataca más Y genera más huecos Porque se precipita Y yo en muchos partidos Que estoy con un jugador menos Incluso partidos Que no los tenía Contadas conmigo Los remoto con un jugador menos Por ese cambio La mentalidad O sea que No di los partidos Por perdidos Como ha hecho el rival En el anterior Porque vamos Y más después De que fallara el penalti Que estábamos 1-0 Y si en la siguiente jugada Me expulsan un jugador A mí Yo qué sé Es que No podéis dar los partidos Con tanta facilidad Por perdidos Bueno chicos Volvemos al tema Que nos trata Fijaros eh Aquí empezamos ya A tirar algún que otro L1 Para que fijaros Pero no en su defensa Como regula Ah y ese pase mío Ha sido muy malo Y aquí ya hacemos presión Aquí estamos viendo Que se la está jugando mucho Tímida presión chicos Lo que hemos hablado Sacamos al central Pero de forma muy tímida Que puedas volver Que no se quede ahí anclado Pero no Bueno, bueno Bueno esa pelota Para los que os de miedo Sacar el balón Hacerlo con tranquilidad Sin miedo Es importante fijarse Que los jugadores Den el pase Con su pierna buena Por ejemplo Aquí Volker Lo da con la izquierda Fijaros que el pase Es así regulero Porque es diestro ¿Vale? Eso es importante A la hora de que el pase Sea complicado Intentad que lo dé Con la pierna buena Si es con la pierna mala Os puede costar un disgusto ¿Eh? Corre Neymar Pero lo que queremos Es dar el pase Aquí en banda Eso es Y ahora fijaros Centro fuerte Bueno Por ahí van los Los tiros Ahí ha fallado Lo veis ¿no? Yo iba a hacerle La tímida presión De lo que estamos hablando Ya en todo este gameplay Pero el rival Se precipita Y yo veo la oportunidad Y le meto el cuchillo Le pego una puñalada Le he cortado Todo el puto cuello Eso es lo que hay que hacer Ahora mismo está pensando Joder ¿Cómo me va a cortar el cuello El cabrón este? Y ahora vamos con tranquilidad Ahora mismo el rival Está bastante desesperado Va perdiendo Estamos tocando bien Estamos llegando Y él Dos o tres acciones Que ha tenido Hemos recuperado muy rápido Y si encima Lo hacemos así Pues ahora mismo Se está cagando Bueno, bueno Podría haber Acaba mejor No te vayas No, no No te vayas ahí Yo creo que no se va ¿No? Va a hacer algún cambio Estamos en el minuto 23 Vamos a 0-1 No creo que se vaya